El día de ayer hablábamos del método CLAMPT, del método terapéutico CLAMPT y ahondábamos un poquito en dos planos del espacio, en el plano transversal y en el plano vertical. Decíamos que el plano vertical estaría a cargo de la existencia, la presencia o no presencia de algunos componentes interoclusales que podrían estar presentes o no presentes y que ese componente interoclusal sería el responsable de mantener la dimensión vertical en el caso de que el espacio, en el caso de que la mordida constructiva, la mordida de trabajo, el cambio de postura hubiese sido elegido idealmente reproduciendo el espacio fisiológico del paciente. Estaríamos en presencia de un componente interoclusal neutro en torno al plano vertical, es decir, no habría una invasión del espacio fisiológico y al no haber una invasión del espacio fisiológico el paciente tomaría con su maxila y su mandíbula tangencialmente, tomaría el acrílico interoclusal, el componente interoclusal lo tomaría tangencialmente y no habría un efecto intrusivo. distinto sería si ese componente interoclusal estuviese demasiado grueso porque la mordida constructiva, la mordida de trabajo tuvo una gran apertura, muy similar a esto. Esa gran apertura al tener un componente interoclusal abrió una reclamación constante de la mandíbula de su espacio fisiológico y por esa razón se expresaría en el aparato y en este proceso dentoalveolar, un proceso llamado ingresión, se hundirían estos procesos, se hundirían ante la reclamación del espacio fisiológico. De esto nos habló en los años 80 y 90 un profesor americano llamado Donald Woodside en el grupo de Toronto, en el grupo de Michigan mejor, nos habló de la invasión del espacio fisiológico por bloques de mordida y la ingresión de procesos alveolares. Pero este no es el caso. Ahora recordemos que el punto de partida para la toma de la mordida constructiva, vamos a hablar del plano vertical, vamos a seguir hablando un poquito del plano vertical. Recordemos que el punto de partida es, este paciente no existe, mucho menos con este diente fracturado. Este paciente no existe, el paciente real tiene un espacio libre de reposo postural, un espacio fisiológico, es decir, 23 horas y 48 minutos del día se mantiene con los dientes separados, se llama el espacio libre de reposo postural, el espacio fisiológico, el no tono muscular. El paciente, este paciente, realmente este paciente no existe, el paciente que existe cotidianamente está así. Este es un paciente con una mordida abierta del que hablaremos ahora, pero por el momento déjenme apoyarme en estos modelos para decir que el paciente que vamos a tratar es este, un paciente con 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representa 2 y medio, 3 en posterior y que se llama espacio fisiológico o espacio libre de reposo postural. Ese es el punto de partida para pensar en cuánta apertura voy a hacer para incorporar en el aparato o no incorporar acrílico interoclusal o no poner acrílico interoclusal o poner un acrílico mixto responsable de hacer un estímulo en un lado y otro estímulo en el otro, como el de ayer que hablábamos de la egresión de los procesos dentoalveorales. Entonces, bueno, sigamos adelante con esto. Entonces, hablábamos, hablamos ayer del espacio, del, de la colocación de estos componentes interoclusales. Hoy tuve muchos correos que me hablaban de esto y alguno de ellos hablaba de dónde sale este acrílico interoclusal que ni el mismo clan lo conoció, de dónde es que salen los componentes interoclusales. Dejé un texto, escribí un texto esta mañana a propósito que me gustaría que leyeran, está puesto en mi muro, está al ver lo último que puse en mi muro antes de empezar a trabajar y entonces me gustaría que lo miraran acerca de ese espacio libre, de esos componentes interoclusales que, insisto, y lo dije ayer, el aparato de clant, el bionator y muchos otros, el bionator, el bionator americano sí logró tener acrílico interoclusal, pero muchos aparatos no tienen componentes interoclusales, no contemplan ese, ese concepto de verticalidad, de la altura facial inferior, de la, de, no contemplan el concepto de invasión del espacio fisiológico y de poner componentes interoclusales o no, insisto, y lo dije ayer, el clan no conoció el componente interoclusal, no usó nunca los aparatos de clan, de hecho en su trabajo, decía yo ayer, tiene un librito pequeño, en su trabajo muestra cómo finalmente el aparato que conocemos como clan aumenta la dimensión vertical, claro, si el aparato no tiene acrílico interoclusal, obviamente va a producir egresión de procesos dentoalveolares, crecimiento vertical, que va a terminar aumentando la dimensión vertical, si el aparato tiene un componente interoclusal grande, invasivo del espacio fisiológico, va a producir lo contrario, va a ser ingresión de procesos dentoalveolares, va a disminuir la altura facial inferior porque va a permitir a la mandíbula arrimarse mayormente a la maxila, entonces es eso, me parece interesante tocar un poquito este plano vertical, porque este plano vertical yo todavía lo veo ausente, de hecho yo veo en Latinoamérica, en mis andanzas que muchos clínicos dicen, no, es que el plano lo ponemos si hay que avanzar la mandíbula mucho o si hay que avanzarla poco, no, finalmente el acrílico interoclusal está básicamente como un componente de orden vertical para aumentar, disminuir o mantener la dimensión vertical y es esto, pero hablé también ayer de un componente, de este componente interoclusal que aquí se aprecia perfectamente indentado, por arriba y por abajo, es decir en contacto con la maxila y contacto con la mandíbula y hablé de un plano de un acrílico interoclusal liso y lo mostrábamos ayer, liso, este es el mismo acrílico interoclusal, solo que aquí no está liso, bueno entonces hablemos por este lado, liso por encima y liso por debajo, este aparato y decíamos ayer que este aparato tendrá mayor movilidad de orden transversal, es decir el paciente al tener estos planos podrá hacer una mayor movilidad lateral que la que va a hacer con estos, con estos no puede intentar movilidades laterales casi que está anclado transversalmente, se usa el acrílico indentado en pacientes donde no se va a procurar mucho, donde no se requiere mucha expansión transversal, esto es una biprotrusión dental del que hablaremos ahorita, bueno entonces este plano cruzal, este arco, bueno sigamos con el plano cruzal mejor, entonces este componente interoclusal tiene esa responsabilidad, me parecía que había unas preguntas ayer inherentes a este plano, había alguien que me preguntaba que si, que la literatura clínica decía que el que el clan no se debía usar en pacientes dólicos y yo voy a hacer esta pregunta, si tu hijo es dólico, dólico facial, tiene un cráneo alto, pero tiene una enorme mordida profunda y los trazos cefalométricos te dicen que la altura facial inferior está muy bien, la pregunta es, tu que preferirías, que si aumentar la dimensión vertical mediante un componente, mediante componentes, mediante la no presencia de componentes interoclusales, aumentar la dimensión vertical y aumentar un poquito la altura facial inferior o ceñirte a su majestad los trazos cefalométricos y decir que ese paciente porque es dólico facial y tiene el tercio inferior de la cara en una perfecta altura, lo vamos a dejar así, tu que en esencia la pregunta la voy a hacer de otra manera, que es más importante, la función lateral de la masticación de los alimentos o la apreciación facial, ahora recordemos que los pacientes dólicos, hombres particularmente, el paciente dólico es de una mejor armonía o es, claro que la belleza es subjetiva, pero el paciente dólico no es un paciente feo, es un paciente bonito, entonces ahora, ¿quién se alcanzará a ver que la altura facial de tu hijo en el caso de la pregunta está aumentada? te dejo esa pregunta para responder eso, no recuerdo a qué más hacía alusión la pregunta, se me fue en este momento, pero básicamente es eso, entonces hablamos de los componentes interoclusales responsables de la situación de orden vertical, hubo otra pregunta muy importante que me llamó la atención, hombre, si el CLAM es un aparato expansivo, ¿por qué no ponerle tornillo transversal? entonces, yo voy a responder esa pregunta, el CLAM nació con tornillo transversal, nació y se llamaba activador abierto, luego CLAM, consciente del error, o no error, consciente de la situación, le puso este gran omega palatino, calibre 45, este omega, y le dio el dinamismo que necesitaba y se convirtió inmediatamente, aunque en ese momento no se conocía el concepto, se convirtió inmediatamente de un aparato miotónico como el Bionator, en un aparato miodinámico, ahora, el CLAM, lo he dicho en algunos auditorios de Latinoamérica, es un Bionator blandito, el CLAM es un Bionator blandito, algún día hablaremos del Bionator y trataremos de mostrar que el Bionator es el mismo monobloc de Pierre-Robin y el mismo activador de Andresen y que no es un gran aparato, que es un aparato rígido, miotónico, que no debería usarse, excepto en pacientes prógnatas mandibulares, para frenar ese dinamismo de esa mandíbula que está creciendo, pero no, no salgamos del tema, entonces hablaba alguien ayer, hombre, el tornillo transversal, quitar este omega palatino y poner un tornillo transversal, es quedar en presencia de un aparato rígido, miotónico, que según se maneje el tornillo, hará una expansión transversa de esta maxila y de esta mandíbula, porque es un aparato rígido, ahora, ojalá las activaciones se hicieran siquiera cada 15 días o cada 20 días o cada mes, porque tendríamos, no tendríamos, no, porque no tendríamos inclinación de dientes en su alvéolo, como sí pueden hacerlo los tornillos, que todavía en Latinoamérica dice que se activan cada dos o tres veces por semana, poner un tornillo de expansión transversal acá y manejarlo con esos protocolos de activación lentos, es producir una expansión transversa, una expansión transversa o una inclinación dentro alveolar, ahora, si se administran estímulos leves, seguramente tendría una expansión dentro alveolar, estímulos lentos de cada 20 días, cada mes, entonces, frente al tornillo la respuesta es esa, este aparato con su expansor elástico, con su omega palatino calibre 47 en este tamaño, que mide casi 4 centímetros, no es el omega del maestro de Clams, de Hans-Peter Bindler, sino que es un Clams, sino que es un elemento, un Clams desarrollado por World Clams en Polonia en ese entonces, que después perteneció a Alemania y terminó siendo que Clams murió en Polonia, nació en Polonia, pero murió en Alemania porque la Baja Silencia pasó a ser propiedad de Alemania, pero no hablemos de eso ahora. Entonces, este aparato, este elemento es un elemento dinámico elástico, que le hará una expansión mayor y que no debe activarse. Este aparato, este omega se manejará al final de estas charlas que estamos haciendo, al final hablaré del manejo clínico terapéutico de este aparato, de cómo se manejan estos arcos, cómo se avanzan, cómo se hace con todos estos elementos para que funcionen. Pero por el momento estamos haciendo una introducción al aparato, son 4 o 5 videos que vamos a hacer en directo, un poquito desorganizados porque finalmente a uno lo coge nervioso esta situación, pero vamos a avanzar y vamos a decir que el Clams no tiene tornillo transversal, que si usted se lo pone es usted y usted va a trabajar mediante una expansión no tan funcional ni tan miodinámica. Recuerde que en mi discurso yo siempre reclamo el dinamismo de las entidades y tener un Clam con tornillo es igual a tener un Bionator. Esto es un Bionator blandito, ayer hablamos de que el cambio de postura mandibular va a producir los movimientos de relación y que el aparato como tal, su concepción dinámica va a dinamizar las arcadas y a producir desarrollo transversal. Este Clam a propósito tiene unos topes de lengua que muchos confunden con muelles frontales de Bindler. No, estos no están en contacto con las estructuras dentales ni en el arco superior ni en el arco inferior. Estos elementos están hechos y deben de ser separados. Mucha gente hace una barra ondulada, en el Clam hace una barra ondulada abajo y rigidiza el aparato, es decir, lo convierte en un Bionator también. Este aparato tiene que estar suelto, tiene que estar suelto, tiene que tener dinamismo. Esto le permitirá la lengua, asumamos que este dedo es la lengua, le permitirá la lengua hacer esto. Observen lo que le pasa al aparato cuando yo meto esta hipotética lengua. Este aparato será dinámico. Ahora, si usted le cambia el omega palatino, si usted lo hace de otro tamaño distinto a la investigación del Clam, seguramente usted tendrá otro elemento, de pronto mejor o peor, pero quiero que sepamos que estamos partiendo de la investigación del profesor Clam y estamos hablando de un omega palatino, por eso estoy desvirtuando el tornillo. Es posible que en otro momento le hable del tornillo y le diga que el tornillo puede ser una gran herramienta y le diré los protocolos de activación. Pero observe esto, por favor. Esta lengua, este postigo, digo es castizo, pero este aparato, este espacio, este paciente tiene una biprotrusión o biprognatismo, creo que es más bien biprotrusión. Esta biprotrusión hace un postigo, un espacio aquí, por donde se sale la lengua, seguramente hace el selle para poder hacer la deglutusión. Seguramente por eso se sigue expresando esta protrusión. Esos dientes hay que atajarlos con este elemento y hay que aprovechar esa lengua, ese efecto nocivo de la lengua, para que la lengua participe de la expansión transversal. Seguramente es posible que la altura facial inferior de este paciente vaya muy bien o que incluso vaya aumentada. Por esa razón seguramente este clínico puso este aparato, puso acrílico interoclusal, no sé su grosor, para controlar verticalmente al paciente o incluso producir efectos de ingresión, hacer disminuir la altura facial inferior. Este aparato seguramente va a expansionar estas dos arcadas y va a conseguir tamaño transversal de ellas y va seguramente en una especie de remodelación elíptica a tumbar esta premaxila que se aprecia alta si nos paramos ópticamente en este plano cruzal. Se ve esta premaxila deprimida en sentido vertical y protruida. Es posible que este aparato, clam para mordida abierta por hábitos, así se llama, con empuje lingual medio, es decir, el empuje lingual medio es el que hace protrusión dentro al veolar superior e inferior distinto al empuje lingual alto que hace protrusión tipo división 1 o distinto al empuje lingual bajo que es el que hace protrusión dentro al veolar meramente. Aquí hay un empuje lingual medio. Ahora, la gente a veces no ve mucha información que hay en los modelos. En los modelos está plasmada el patrón funcional, el patrón funcional es el hacedor de estos elementos y como tal debe considerarse, aquí hay básicamente un paciente con una estrecha transversal y una biprotrusión dentro al veolar, un paciente clase 1, aunque aquí deberíamos hablar más de plano terminal recto. Cuando usted tenga un paciente en dentición mixta, más que pararse en la clasificación de angle de relación molar clase 1, clase 2 o clase 3, párese en el escalón mesial, en el escalón distal o plano terminal recto, en la relación decidua que le dice más para dónde va este paciente, qué dentición decidua tuvo, en qué momento, cómo estaba caminando cuando estaba en esta dentición decidua. Es eso. Entonces, más que juzgar estos casos con relación molar, con la llave de angle, juzguémosla con el, con, no sé llamarlo de manera general, con escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto. Es eso. Ahora, he tratado en este video de resolver dos problemas, de dos preguntas que había, básicamente, el tornillo transversal y el componente interoclusal, que también veía yo que no había muchos, que no había, ahora, que no había, que había muchas dudas frente a ese componente interoclusal. Este componente interoclusal no es de Klam, es un componente interoclusal que llega, decía yo, de la escuela americana, básicamente. Y de pronto Donald Woodside fue uno de los grandes trabajadores en este tema de este, de este componente interoclusal, con sus bloques intrusivos, con sus bloques de, bueno. Ahora, vamos a seguir hablando de este aparato, mañana, pasado mañana, seguramente el viernes, para llegar a cómo se maneja este aparato, pero me parecía, me parecía, me pareció interesante resolver esas dudas que había por ahí y, y entonces, estamos comenzando, vámonos adelante.